Cosa curiosa, acabo de resolver un problema que me estaba comiendo, me estaba matando, me estaba matando. Ah, no sé, en ese tema estoy como hace dos meses, unos quince días, setenta y cinco días, más o menos. Y de repente en los últimos cuatro días decidí, puta madre, ¿qué hago, mi amor? Y pedí ayuda, me pedí ayuda a Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, la India. Me terminaron dando una mano desde la India, gente que trabaja muy bien. Pagué el doble. No, no he pagado el doble, he pagado como cinco veces más lo que habría que pagar. Lo que pasa es que el otro me cobraba la mitad, pero este me está cobrando el doble de la segunda opción que tenía. Tenía como quince opciones. Pero los dos de arriba, uno me cobraba el doble que el segundo. Elegí al que me cobra más porque realmente trabaja de la puta madre. Y me estaba ahogando en un vaso de agua. Y no podía salir del vaso. Y trataba de salir del vaso y no podía, y no podía. Y era solo un vaso de agua. Cuando no encuentres la solución, pide ayuda. Hay gente que te puede asistir. Hay gente que tiene la solución para tus problemas. A veces lo queremos resolver todos nosotros. No es así. Es así. Y siento una tranquilidad, no sé, una suerte remanso. Gracias a Dios, gracias a Dios que salí de ese hueco. Me está matando. Esto me va a producir mucha guita, ojo. Me está matando, lojo. Me está matando. En inglés se dice por peanuts, por nada, lojo. Dios les bendiga. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.